Yo voy a contarles una cosa tan pequeñita que me pasó, lo sencillo. Cuando llegué a este lugar, Dios me puso una palabra ahí en el barco. Aleluya. Y justamente el hermano Oscar le dio la apertura y hablaba de la, digamos, una responsabilidad que Dios iba a entregar a los jóvenes y a los hermanos y a todos los que están acá. Sobre los sueños y las profecías y demás. Y la palabra que Dios me entregó por a mí no es porque está en manos de Juliana. Y mi carne mismo decía, arrogado justamente. Y será, pero ronado, el ministerio que Dios tiene para ti. Y ha cruzado por tu mente, el Espíritu Santo. Y al mismo instante, el hermano Oscar le dio esa palabra. Dios me mandó allá en San Juan. Si quieren compartirlo después con los jóvenes. Primero en San Juan, capítulo 16, verso 7. El Señor me reprendió directamente. Porque yo dije en mí mismo, ¿cómo yo esa palabra le he entregado a Ronaldo? Porque yo conociendo a Ronaldo lo carnal, puede ser que cualquier cosa diga por él. Pero lo que Dios ve por nosotros es más grande de lo que nosotros podemos ver. Valorémonos como hermanos. Valorémonos como hermanos. Esa es la vida, la verdad. Porque Dios va a estar hablando hoy en este hogar. Aleluya, Jesús.